Cruz Roja envía desde Valencia el primer cargamento de ayuda humanitaria para refugiados ucranianos. El material llegará a Debreze, en Hungría, dentro de tres días, donde Cruz Roja Internacional tiene un almacén logístico. Lo que estamos enviando nosotros hoy son 950 toldos y el envío total se compone de 5.600 kits de cocina, que cada kit es para 5 personas, 15.500 toldos y también una partida muy importante también de mantas. El envío está financiado por la Generalitat en el marco del Convenio de Acción Humanitaria que la Consellería de Cooperación y la ONG tienen desde 2008 para responder a emergencias internacionales causadas por conflictos o desastres naturales. Que se completa con otros que se están haciendo desde Madrid y Barcelona y se envían a nuestro almacén de la Federación Internacional de Cruz Roja en Hungría para su distribución allí. El cargamento que parte este lunes por carretera desde Valencia forma parte de una ayuda simultánea de Cruz Roja Española desde sus almacenes logísticos de Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona y Madrid. Además, entre otras de las medidas, la entidad prevé destinar los fondos del Convenio de Emergencias firmado con el Ayuntamiento de Elche.